El equipo Real Estelí continúa con la preparación de cara a este torneo de clausura. Para ello está listo para enfrentar al equipo de Chinandega este próximo fin de semana en la ciudad de Chichigalpa. Para este encuentro ya se han integrado los uruguayos Martín Cardoso, Rodrigo Valiente, Sebastián Borba y Mauro Rodríguez. Destacamos, de acuerdo a lo que ha expresado la gerencia de este club norteño, que está por confirmar un español o un colombiano. Vamos a escuchar lo que nos dijo Toniel Olivas al respecto. Nosotros hemos estado trabajando más tirado a lo físico para poner al 100% a todos nuestros jugadores y que no tengamos ningún problema técnico dentro de la cancha. Estamos trabajando al 100% para encarar los demás partidos con el mismo objetivo, salir a ganar, sea en casa o de visita. ¿Hay bajas para este encuentro? No, más bien hay altas porque vamos a sumar a Sebastián, a Mauro, los uruguayos, más los dos que se hicieron presentes el día de hoy. A lo mejor si nosotros pensamos o creemos que el día de hoy hacen un buen trabajo, el día de mañana también, pueden jugar sus minutos para que se vayan adaptando poco a poco al equipo. Hay que destacar que entre la afición y este club norteño hay grandes expectativas con la llegada de estos extranjeros. Al respecto, esto fue lo que nos dijeron sobre qué opinan ellos sobre su presencia en el Tren del Norte. Primero que nada, responder a lo que confiaron en mí, que la verdad que fue muy importante para mí poder venir para acá y tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Esteli busca tres cosas, cumplirle a su afición, ganar el campeonato nacional y clasificar a la CONCACAF. Sí, sin duda, nosotros si venimos acá es para llevar todas esas tres cosas y mucho más. Ojalá se pueda lograr y conseguir los objetivos del club, de la afición y de nosotros mismos. Ahora esperemos el resultado de estos jóvenes que están recién ingresados al equipo del Real Esteli. Con imágenes de Jairo Leiva les informó Jim Elvarado.